Permítame, en primer lugar, comenzar agradeciendo a todos ustedes su asistencia a esta jornada, a los ponentes que forman parte del programa, su amabilidad y su disponibilidad para compartir con todos nosotros su conocimiento y su experiencia en el día de hoy, al Colegio de Médicos de Granada, por la cortesía y las facilidades para poder celebrar la jornada en esta sede tan estupenda, y a las autoridades que nos honran hoy con su presencia y sus palabras en el día de hoy. La ética o la bioética en el profesionalismo y en las organizaciones, sean de cuidados o no, es algo relativamente nuevo, tanto en la práctica profesional como en el cuerpo de conocimiento médico, enfermero, psicología, trabajo social, etc. Y solo basta con mirar con cierta perspectiva para darse cuenta de ello. Hoy no son aceptables o resultan incomprensibles conductas profesionales que hace pocas escenas de años eran práctica usual. Sin embargo, es una disciplina, la ética, que ha irrumpido con una extraordinaria fuerza a la hora de entender hoy cómo ha de ser una práctica de calidad y de dignidad y calidad de vida de las personas a las que atendemos. Es más, Diego Gracia advierte de que estamos ya en una segunda fase del desarrollo de la bioética, en la cual el centro de gravedad se está desplazando desde la resolución de casos extraordinarios que requieren decisiones urgentes a la educación de la ciudadanía en la gestión autónoma de sus valores relativos a la vida y a la muerte. No cabe duda que el desarrollo de los aspectos éticos en el ejercicio de las profesiones sanitarias o sociales y en la planificación y gestión de las organizaciones se está consolidando como una de las líneas de trabajo estratégicas en cualquier entidad pública o privada que persiga la excelencia. En un momento de vida incierta como es el de nuestro tiempo en el que asistimos en las sociedades democráticas a cambios drásticos incluyendo comportamientos deshonestos, corrupciones, vulneraciones morales y nuevas preocupaciones puestas de manifiesto por la crisis, son necesarios los valores compartidos en el campo de la ética como orientadores de todas las relaciones sociales y nuestro desempeño profesional no está ajeno a la cultura de valores sociales y a una ética sin atributos, como alguien planteó, que evite los peligros de la indiferencia, el escepticismo o el fanatismo y que sepan dar respuesta a los problemas que afectan a la nueva situación. Una ética proactiva, no solo reactiva, y deliberativa, que nos permita pensar y tomar decisiones adecuadas, clínicas o sociales, que nos proporcione un mundo de valores y una estrategia en donde, por ejemplo, el respeto a la decisión de la persona es un principio básico de la atención para hacer correctamente las cosas correctas. El camino de la calidad no discurre más que por el terreno de la ética y de la bioética. Sin ésta, como expresa de la cortina, puede haber buenos técnicos, pero no buenos profesionales. En un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina. En un contexto democrático, el cuidado es una ética humana. Carol Gilligan tenía razón. Es una de las investigadoras que más han contribuido a la reflexión sobre el valor y la ética del cuidado como complemento imprescindible de la ética de la justicia. Y que, del mismo modo, ha puesto en evidencia la feminización de los cuidados construida sobre un paradigma que asignaba a la mujer el cuidado como una obligación, cuando concierne a todos sin distinción. En este sentido, recoge que las mujeres son un faro, la veleta en la lucha entre democracia y patriarcado. El cuidado es, asimismo, una cuestión importante de equidad. Los espacios de la ética hoy en el desempeño profesional y de las organizaciones discurren entre Ortega y Gasset, cuando la expresión decía y el tener que ser, y tomar de la mano a una persona o a un paciente, mirarle a los ojos, escucharle con detenimiento. Entre un debate sobre una decisión compleja en un comité de ética asistencial y resolver una atención sanitaria al bien morir o en cuidados paliativos, en investigación o guiar el mejor a entender y actuar en una delicada cuestión en atención social y servicios sociales. No solo identificar los valores de los pacientes o personas que reciben cuidados, sino deliberar con estos. Andalucía tiene un desarrollo muy relevante y sin parangón en los últimos años en materia de bioética en el campo sanitario en el conjunto de las comunidades autónomas. Está anunciado ahora ampliar dicha estrategia incorporando un relevante enfoque en materia de ética en el ámbito de los servicios sociales, como recoge el proyecto de ley de servicios sociales de Andalucía en la actualidad en tramitación. Para Sarco Habitae, la ética asistencial es un elemento de una enorme importancia en la práctica asistencial y en todos nuestros profesionales. Desde hace casi una década, las estrategias en este sentido, cristalizadas en el Comité de Ética Asistencial de la Fundación Sarco Habitae y en diversas guías de buenas prácticas publicadas, monografías y otras actuaciones, han venido a ser una referencia para el trabajo cotidiano realizado en los centros y servicios, no solo residenciales, sino también a domicilio, y para innovar y generar conocimiento. De todas estas cuestiones tendremos oportunidad de poder debatir a lo largo de esta jornada, cuyo programa confiamos les resulte de interés, nada a la muy alta cualificación de las personas que participan en las distintas sesiones. Hablar de ética es hablar de personalización, ya que cada persona y su entorno familiar son únicos y requiere de un cuidado diferenciado, profesional y personalizado. Y hablar de ética es plasmar en códigos, en prácticas y en pautas los criterios que definen una postura común de valores compartidos. Pero hablar de ética es, sobre todo, pensar en los demás. E implica mover no solo la razón, sino la empatía, la voluntad y el sentimiento. Al fin y al cabo, como señala Victoria Camps, en el fondo, la ética no es una colección de normas, es una sensibilidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a vuestra casa. Es un placer el ver este salón de actos. Pues yo creo que hoy es un día de esos que debíamos sacar una película, una foto y mantenerla, porque le dan ustedes prestigio a este colegio de médicos. Luis, muchísimas gracias. Manuel, es un placer compartir con vosotros esta jornada. Agradecer a Sarcovitaes esta invitación, la ilusión con que ha organizado esta jornada. Yo sé su capacidad de asistencia, tanto sanitaria como social, y encima la capacidad de integrar y divulgar este tipo de acontecimientos. Me han gustado mucho todas las palabras de Luis, porque vienen un poco a hacer lo que es el cuerpo doctrinal de la profesión. Ustedes son profesionales y la profesión, en este caso yo hablo de la profesión médica, pero todas las profesiones sanitarias, todas las que tienen que ver con temas sociales, están basadas en el compromiso absoluto, ir más allá, ir más allá de lo que le exige a uno la legislación vigente, tanto civil como penal. Porque los profesionales tenemos algo que nos damos a nosotros mismos, que es un código ético de conducta. Nosotros tenemos un código deontológico que leerlo asusta, porque nos obliga en exceso, pero es lo que hace que el profesional no sea un trabajador, sino sea alguien que va más allá, que está al servicio del ser humano. Creo que son momentos, hemos vivido ahora mismo, estamos viviendo la crisis del ébola, y creo que en esa crisis se ha puesto de manifiesto lo que es la profesión. La profesión, la gente al servicio de personas con enfermedades que pueden encima contagiar y causar la muerte. Y eso se ha visto en todos lados, lo hemos visto en África, lo hemos visto aquí. Eso es un orgullo, yo creo que hay que sentirse orgullo. Yo creo también que los medios de comunicación debían replantearse muchas veces temas éticos, porque ante una crisis como esta, pues muchas veces la alarma social que genera es mucho peor que lo que queremos arreglar. Lo que queremos arreglar es que la gente tenga la sensación que es la verdad, que tenemos un sistema sanitario que es de los mejores del mundo, y la tranquilidad de la sociedad es saber que tenemos eso. Ese sistema sanitario que está basado en muchas cosas, está basado en la generosidad de la sociedad, pero está basado sobre todo en la entrega absoluta de los profesionales. Y eso es lo que tenemos. Tenemos España, cuando hablamos de nuestro querido país, pues tenemos una magnífica sanidad, tenemos una magnífica asistencia social, y todo eso debe al esfuerzo de todos ustedes. Yo desde un colegio médico decirle que para nosotros es un placer que se hable de ética, que se hable de otro tema que está en el candelero, y que todos sabemos qué hacer y vamos, y vamos a la atención de los pacientes vulnerables. Somos también el país más envejecido del mundo después de Japón, me parece. Y eso significa que las cosas se han hecho muy bien, pero todo eso retrae que tenemos una población de personas mayores, muchas veces con patologías crónicas, y que eso va a hacer que tengamos que cambiar un poco el paradigma de la asistencia. En vez de haber hospitales muy grandes para enfermos agudos, pues el tema agudo debe ser puntual, y luego los enfermos, muchos de ellos se curan, pero otros de ellos siguen manteniendo una enfermedad crónica que requiere que los recursos los seamos capaces de hacer. Y todo eso hay que hacerlo desde la ética de las decisiones y desde la ética de la asistencia. Todos tenemos en nuestra familia algún familiar que está justo en esa situación de dependencia, y sabemos el esfuerzo, sabemos todo lo que supone una familia cuando se produce un caso de este tipo, no solo económico, sino de esfuerzo, de cansancio, moral, de cariño. Y yo creo que es importante que eso que vemos a nivel familiar seamos capaces de trasladarlo al resto de la sociedad. Por eso me parece que esta jornada que van a hablar ustedes de ética, que significa ni más ni menos que la exigencia moral que tenemos que tener todos en el comportamiento, es absolutamente pertinente y creo que va a ser muy importante. Yo les deseo que sean unas jornadas, sobre todo de debate, de información, de transmisión, de conocimiento, que de aquí todos salgan con una idea más importante de la que tenían y con la ilusión de hacerlo mejor todavía. Yo agradecerle otra vez a Sarco Betay la amabilidad de hacer esto en este Colegio de Médicos, que como les digo, se viste hoy de lujo para recibirles a ustedes, y que espero que a partir de ahora colaboremos en otros temas, porque hemos querido que el colegio no sea un espacio solo para médicos, sino sea, sobre todo, un espacio para la sociedad. Y entonces, pues me parece que es importante que ustedes se sientan con que este es un sitio al que cualquier debate que tenga que ver con la asistencia sanitaria, con el cuidado, o simplemente con la calidad de vida de la sociedad o con prevención, este es su sitio. O sea, que muchísimas gracias. Ha sido un placer el estar aquí. He visto el programa y la verdad es que es profundamente ilusionante. Y creo que, además, viendo el nivel de los ponentes, va a ser un éxito. Muchísimas gracias. Aplausos Buenos días, Javier, José Luis. En primer lugar, mi agradecimiento más profundo por permitirnos que la responsabilidad en la materia de servicios sociales, en este caso de la Junta de Andalucía, pueda estar presente aquí esta mañana en esta mesa, al Colegio de Médicos de Granada y, fundamentalmente, a la organización de las jornadas, al Grupo SAR, al que nos une, pues, de una forma estrecha, es una gran relación por las relaciones comerciales que el Grupo y la Junta de Andalucía mantienen. En primer lugar, y antes de nada, quiero disculpar a María José Sánchez Rubio, a la consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, que, como ustedes saben, con toda seguridad, una persona aquí de Granada y le hubiese encantado estar aquí hoy por dos motivos. Uno, porque es su provincia, es su ciudad y ella se siente particularmente cómoda aquí. Y dos, porque la consejera tiene una gran implicación con todo lo relacionado con el desarrollo de la ética dentro de las organizaciones en general y, en particular, dentro de nuestra consejería. Nosotros, yo represento a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias, soy el gerente, y la verdad es que del Grupo SAR, tengo que decirlo, José Luis hemos aprendido bastante en el tema ético. Nosotros compartimos, tenemos cerca de mil plazas residenciales concertadas con el Grupo SAR en las distintas provincias de la geografía andaluza. El Grupo SAR ha venido trabajando en los últimos años muchísimo en todos los temas relacionados con la ética y tiene un código ético para los profesionales de su organización. Y nosotros hemos aprendido muchísimo con esto, porque uno de los objetivos de la consejería… Bueno, teníamos varios objetivos dentro de la estrategia de desarrollo, desde que la consejera el año pasado tomó posesión del puesto de consejera. Había varios objetivos en él, en el desarrollo estratégico de las políticas en materia de servicios sociales y en materia de salud, pero fundamentalmente en materia de servicios sociales, que es lo que yo quiero transmitir aquí esta mañana. Y uno de esos objetivos era, precisamente, desarrollar un código ético en servicios sociales. Cuando en salud… Yo he estado vinculado al campo de salud, he trabajado bastantes años en salud, y la ética no es un concepto baladí, no es un concepto que suene raro, sino que lo utilizamos habitualmente. Tenemos comités de ética en los centros hospitalarios, se valoran muchísimo desde el punto de vista ético todas las intervenciones. Sin embargo, en el ámbito de los servicios sociales no tenemos cultura ética, cultura ética desde el punto de vista de la atención y de la organización, más desde el punto de vista del código ético profesional que cada profesión tiene internamente. Pero desde el punto de vista organizacional no tenemos esa cultura en relación con la ética. Por tanto, como digo, nosotros hemos aprendido muchísimo porque uno de los objetivos era definir un código ético de proveedores de servicios en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de manera que fuese el germen que repercutiera y que generara el código ético en materia de servicios sociales en el conjunto de la consejería. De hecho, como decía antes José Luis, en el proyecto que estamos tramitando de la nueva ley de servicios sociales en Andalucía, una de las innovaciones que se introduce precisamente en la ley es las cuestiones de calado ético. Y lo regulamos en el proyecto de ley, como la investigación o como la formación o como la organización de los servicios en general. Pero esto es un valor añadido a la ley, el hablar de ética en los servicios sociales, yo creo que es importantísimo. ¿Y por qué? Porque nuestra relación directa, nuestro trabajo directo con las personas día a día, pues merecen que tengamos un comportamiento ético y una conducta ética absolutamente en el conjunto de actuaciones. Veréis, en el código ético de la agencia, que como digo, será la base en la que desarrollemos el código ético de la consejería, definimos y la ética es uno de los fundamentos de la actuación de los seres humanos y de las organizaciones sociales, sirviendo de guía para el desarrollo de conductas y actuaciones más concretas. El comportamiento que el personal de una organización mantiene dentro de la misma y hacia las personas a las que dirige sus actuaciones influye en la imagen ética de esta y, en definitiva, en la calidad de vida de las personas. Es por ello necesario establecer un código de buenas prácticas al optar, tanto interna como externamente, especialmente a la hora de interaccionar con otros organismos, empresas, instituciones y ciudadanía en general. Y en el artículo 1 del Código Ético de Proveedores de Servicios, dice «El código de ética de la agencia constituye la principal herramienta para transmitir el conjunto de valores, principios y deberes de carácter ético que aclara y delimita el comportamiento que se espera de las personas, entidades y o servicios vinculados a la actividad de la misma. Es un documento que sirve de orientación atados los profesionales a los que involucra en cualquier ámbito de desarrollo de sus funciones». Como decía, es un objetivo prioritario para nosotros. Lo mismo que el objetivo es un objetivo prioritario también la planificación del mapa de servicios sociales y de recursos sociales en el conjunto de la comunidad autónoma del cual nos disponemos, y que también el proyecto de ley de servicios sociales incorpora como una herramienta de planificación para que en el momento en que la ley entre en vigor y sea operativa, automáticamente el mapa de servicios sociales tenga también una repercusión directa y nos ayude a organizar y a planificar el conjunto de las acciones en esta materia, que también tenemos que aprender mucho en el ámbito sanitario en ese sentido. Así que yo casi no tendría nada más, aunque tendría mucho más que aportar, no se puede decir eso, dice «no tengo nada más que decir». No es cierto, siempre hay muchas cosas más que decir, pero yo creo que lo que se va a decir en el conjunto de las aportaciones y de las ponencias de hoy es mucho más interesante que lo que en todo caso yo pueda transmitir. Pues ponencias como ética asistencial hoy en las instituciones sanitarias, ciudadanía y derechos de las personas mayores, profesionalidad, organizaciones de cuidado y capacidad de escucha. En fin, son ponencias que evidentemente el valor de escuchar a la persona cuidada, importantísimo. Probemos los cuidados, a veces pensando en la inmediatez, en la rapidez, cuando tenemos que levantar, cuando tenemos que acostar, cuando tenemos que medicar, cuando tenemos que pinchar, cuando tenemos que hacer el cambio postural o el cambio de cama. Y a veces no pensamos en la persona, pensamos fundamentalmente en nuestra tarea y en que la persona esté bien atendida. Pero la calidad, evidentemente, empieza precisamente por tener en cuenta a la persona que cuidamos y cómo lo hacemos, en función de las necesidades que ella tiene. Por tanto, la palabra de la persona es la primera que ha de guiar nuestra actuación. Por eso la importancia de nuestro comportamiento, de nuestro código ético en las actuaciones. Así que vuelvo a insistir, como iniciaba la intervención, agradecer al grupo SAR la invitación y el que nos haya permitido estar hoy aquí con todas ustedes, saludarles y, como no puede ser de otra manera, ofrecernos desde la institución a la que represento, la Junta de Andalucía, para cualquier cuestión que quieran plantearnos, siempre abiertos, receptivos, a lo que nos quieran transmitir. Así que muchísimas gracias y espero que las jornadas de hoy, no espero, seguramente lo serán y lo van a ser, un éxito para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos planteamos el hacer un comité de ética asistencial para dar soporte a los profesionales y para implantar en todo lo que era la organización, profesionales, familias también, lo que es la parte de ética en una organización social y sanitaria como la nuestra. Bueno, entonces fuimos a buscar al presidente del comité de ética, uno de los que está en Barcelona, que es catedrático de ética, que se llama Francesc Turralba, que ha escrito muchos libros de ética, que os recomiendo que alguno leáis, que están muy bien, y le pedimos que hiciera de presidente. Tenemos un presidente, tenemos también un secretario, que es un jurista, y después tenemos 15 personas que vienen de todas las partes de España. O sea, hay médicos, hay enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, y no sé si un terapeuta, me parece. Entonces, nosotros recibimos, durante dos años, hicimos formación. Y tenemos también alguna persona que viene de los centros, por ejemplo, hacen formación en ética con nosotros y con el comité, tres, cuatro años, y entonces ya tenemos, vamos teniendo gente como cabezas de puente, formados en ética en diferentes comunidades autónomas. ¿Qué hacemos? Lo primero de todo es recibir aquellas consultas de ética que tienen tanto los centros como los servicios de atención a domicilio, los centros de día, o sea, con todos los que trabajamos. Entonces, vienen, nos presentan el caso que quieren que nosotros nos consulten, y nosotros lo que hacemos es que en el comité de ética estudiamos el caso y les presentamos lo que nosotros creemos que es lo mejor, pero sin que ellos tengan que resolverlo de la manera que nosotros decimos. Si no...